En el programa de hoy quiero enseñarte el despensero de 70 centímetros. Tendré la oportunidad de poderte enseñar una campana escamoteable, este modelo de Elica. Veremos qué medidas y qué proporciones hay que seguir para poder instalar este tipo de electrodomésticos. Y te lanzo un reto. Este grifo extraíble nos permitirá abrir la ventana, sí o no. Quédate que lo vamos a descubrir juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizás llegado hasta aquí, hasta el canal, buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que estás en el canal indicado. Te animo a que visites nuestra página web y nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas CJR, porque vas a encontrar muchísimas fotos en alta calidad de todos los proyectos que subimos al canal. Pero si con toda la información que recibes en nuestras redes sociales no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario mucha más información y si clicas justo allí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy estamos grabando en un piso, un piso aproximadamente de unos 100 metros cuadrados, en el que ha habido una reforma importantísima de la estancia de la cocina. Una cocina que sea semi unido o unido, por qué no, al salón. Te cuento un poco la característica del proyecto. Antiguamente, antes de la reforma, justo por aquí delante cruzaba una pared y la entrada a la cocina estaba allí, en aquella zona. Luego te lo enseñaré, en las torres. Se rediseñó toda la estancia por completo, se decidió tapar la pared que daba servicio, que daba entrada a la cocina y se derribó todo este muro para poder tener esta conexión y quedarnos solo con una puerta. Me parece un acierto de diseño con el cual conseguimos una pared de torres y también una península, que te contaré poco a poco todos los secretos que hay en toda esta zona, porque créeme que va a ser súper interesante lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las medidas de este proyecto de la cocina? Nos vamos a quedar con los 4,15 metros desde detrás de las torres hasta justo la ventana, 2,10 metros en el ancho de las torres hasta la pared, pero realmente hemos invadido unos 2,50 metros hasta el final de esta península, eligiendo una configuración de muebles bajos de 84 centímetros. Lo digo en muchos programas, alta capacidad para nuestros clientes, un único mueble alto de 84 centímetros también y torres en 2,22 metros. Todos los muebles bajos y las torres con una patita solamente de 6 centímetros suficiente para poder acercarnos a la encimera y que nuestros pies entren por debajo. Hemos elegido un blanco mate con una encimera en Decton modelo Encho, con esta veta dorada con estos colores tierra tan característicos y tan bonitos. Utilizando las golas blancas, también utilizando los tócalos en color blanco y los sistemas de pulsador para poder abrir las torres. Un paquete de electrodomésticos de Balay, pero esta vez vamos a centrar la atención en el modelo de campana GetUp 90 centímetros de hélica, que estoy seguro que te puede dar muchas ideas para instalarla en una península o en una isla o en una cocina que haga forma como esta. Bueno, un montón de contenido y de muchas ideas que vas a poder incorporar rápidamente al proyecto de tu cocina. Así que ni te muevas, porque ahora sí empezamos enseñándote esta cocina paso a paso. Me gustaría entrar en detalle en toda esta pieza en esta península y ir explicándoos poco a poco todas las piezas que tiene dentro. Pero antes quiero darle la bienvenida a Estela, la voz que le da personalidad a los comentarios y que nos acompaña en todos los vídeos haciendo preguntas súper interesantes. Estela, bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues estoy feliz de poder acompañaros en un nuevo programa y resolver todas vuestras dudas y ser la voz de vuestros comentarios. Fantástico, muchas gracias Estela. Pues como decía, quería explicaros y quería comenzar por las medidas. ¿Qué medidas tiene este bloque que hemos creado para introducir la campana, tener una pequeña barra en la parte de atrás y tener acceso a unas gavetas por la parte donde estoy yo situado? Estamos hablando de 167 centímetros desde aquí hasta la columna, pero la clave yo creo que está en la profundidad. Un metro veintisiete de profundidad y esto se divide en tres partes. Tenemos 62 centímetros de los muebles, un poco menos de 40 centímetros, más el costado que ocupa los motores. El motor en singular que va justo aquí en el centro detrás de la campana, pero que tenemos que dejar todo el espacio. Y aproximadamente 25 centímetros de barra. Por eso tiene esta pieza, por eso este costado es tan grande. Y es que este tipo de campanas, la voy a dejar subiendo para explicártela bien. Este tipo de campanas exigen que tengamos en la parte central una cavidad para poder albergar los motores. Y quiero que sepas también que este tipo de campanas se pueden instalar de dos formas. Con salida al exterior, como está esta campana, porque justo por aquí subían los zoom de ventilación del edificio, así que está conectada y tiene salida al exterior. Pero también si quieres o no tienes opción de colocarla con salida al exterior, le puedes instalar filtros, que es una muy buena opción. ¿Qué medidas tiene esta campana? Y esto también es muy importante porque tiene una limitación, no vale para todas las placas. Para las placas de 90, este modelo no sería indicado, pero en una placa de 60 o de 70 sería perfecto, porque tiene 75 centímetros lo que es el mecanismo que levanta. 86 toda la pieza completa y cuando levanta tiene una medida perfecta para poder absorber los vapores que se generan también con las tarteras. Dani, estamos viendo que en esta ocasión, en esta instalación, la placa no queda pegada a la campana. ¿Se podría pegar? Si quisiéramos, ¿podrían quedar juntas? Buena cuestión. En este caso, este modelo, yo recomiendo que no. Hay otros modelos, que hemos visto también en el canal, en el que casi es obligatorio juntar los dos electrodomésticos, pero en esta instalación concretamente hay que separarlo 5 centímetros, que luego lo que quedan vistos son un poco más de 3 centímetros, porque tapan los bordes, tanto de la campana como de la placa, tapan una parte. Entonces es importantísimo que aquí estos modelos sí que queden separados. Muy buena pregunta, porque dependiendo el modelo y la marca hay que consultar el manual de instrucciones y saber cómo instalarla. ¿Cómo se limpian estas campanas? Que yo creo que es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se limpian? Funcionan prácticamente igual que una campana convencional con el motor abajo, pero fíjate qué sencillo. Simplemente con dos imanes se despega el cristal. Yo ahora lo sacaría para afuera y los filtros, tan sencillo como esto, al grifo con quitagrasas o al lavavajillas. Ya sabes que si los dejas en lavavajillas con un cierto periodo de lavados pueden perder un poco el brillo, el tono, pero no les ocurre absolutamente nada. Buen modelo, buena elección si quieres hacer una península con una aspiración muy potente para tener unido el salón con la cocina. Y justo en el puesto de cocción delante tenemos la placa de inducción de Balai en 60 centímetros. Dos grandes gavetas de 80 centímetros dividida en un cubertero con divisiones y en un cajón libre a petición de nuestros clientes para poder utilizarlo con diferentes productos. Zonas centrales ya los hemos visto muchas veces para platos, fuentes y bandejas. Es un espacio perfecto porque puedes agrupar muy bien las torres. Y en la parte inferior también hemos visto muchísimos programas. Un lugar excelente para dejar las ollas, las sartenes, incluso los pequeños electrodomésticos. Con los separadores de tapas tendrás todo mucho mejor organizado. No lo olvides, es importantísimo que tengas bien organizado la cocina porque así es más sencillo cada vez que tienes que ir a recoger cualquiera de los artículos que necesitas para cocinar. ¿Qué paso hemos dejado de comunicación? Ya sabéis que estamos obsesionados con los famosos 90 centímetros. En este caso nos hemos ido a los 96 centímetros de paso. Nos coincidía muy bien. 80 más 80 con los costados nos daban los 96 centímetros. Nos pareció propicio. Y en la parte de atrás se ha dejado una pequeña península y es que somos fieles pero muy fieles a la idea de que una barra en una cocina siempre une y agrupa a la familia y a las visitas. Yo lo han contado tanto nuestros clientes en el estudio que si podemos aunque no sea una gran barra porque tiene 25 centímetros es más que suficiente para poder sentarte aquí, desayunar, hacer una comida rápida, una cena ligera y el día que tienes familia o el día que viene tu familia o vienen invitados tienes un lugar fantástico para que estén aquí tomándose un aperitivo mientras se termina la elaboración que estéis haciendo. Así que recuérdanos. Si puedes deja siempre una barra en tu cocina porque eso hará que se agrupe todas tus visitas. Antes os decía que este modelo de hélica tenía una altura suficiente para poder absorber con comodidad para las ollas y las cazuelas altas. Pero no te dije cuántos centímetros. Quiero que lo sepas. 30 centímetros es la altura de esta pieza. Perfecto como te decía para las cazuelas con mayor altura. Toda la presencia de toda esta pieza con el frente en este Decto Nenso con esta veta clarita marrón colores tierra que combinan perfectamente también con la unión de un salón porque se utiliza mucho en los salones los acabados madera. Y me estoy dando cuenta de que todas las vetas ya no siguen una forma uniforme, valga la redundancia. Y eso está muy bien porque aquí está la unión de esta pieza con esta. ¿Qué ocurre? Que ya no se nota, queda mucho más disimulado, que cada una sigue un patrón diferente. Muy buena idea. Por cierto, ¿te estás dando cuenta? No hay ni un solo azulejo en esta cocina. Son muchas las cocinas que vemos en el canal que ya nos utiliza el azulejo. Pero claro, eso nos obliga a defender las partes que pensamos que pueden ser más susceptibles de salpicaduras. Por eso en este caso se forró todo este lateral llegando a la zona de aguas y bajando con la persiana. Decidimos que esta zona de aquí no se iba a manchar, no iba a ser tan susceptible a las salpicaduras y por eso ahí en esa zona no colocamos una pieza de Decto. Parte superior, un módulo de 60 centímetros. Es que también lo digo en prácticamente todos los programas. Al menos un módulo siempre te puede ayudar a guardar la cristalería. Las copas, los vasos, las tazas, todo lo que utilizamos día a día. Y además, fíjate qué cómodo. Sacas del lavavajillas y colocas en el mueble alto. Y así lo tienes siempre ordenado. Piensa que este tipo de vasos, de copas y de tazas lo utilizamos todos los días. Fregadero, 70 centímetros, doble gaveta. Lo hemos visto también en muchos programas, pero te lo vuelvo a explicar porque me apasiona este tipo de muebles. Cómo se aprovecha un módulo de fregadero. O sea, es increíble. Cajón superior recortado en la parte atrás y en tablero marino para que no sufra si hay salpicaduras o alguna pérdida de agua. Y un espacio perfecto para colocar todos los productos de limpieza que utilizas a diario. La zona inferior, dos cubos de basura y también espacio a los lados para poder guardar más productos de limpieza. Y es que ¿qué ocurre en un salón que está unido a la cocina? ¿Dónde colocamos la basura? Es que no hay sitio. Siempre pega, golpea, molesta, se ve, huele... ¡Nada! Mucho mejor en el módulo del fregadero, en el cajón inferior. Y nos queda la última pieza, el lavavajillas. Un lavavajillas de integración con el refuerzo en tablero marino para que no sufra cuando salen los vapores. Que queda cerrado y se funde con el resto del proyecto. Y como decía al principio de este programa, un grifo de Franke. Extraíble que lo recomiendo en todos los programas porque puedes llegar mucho mejor a todos los recovecos y a todas las esquinas del fregadero. Pero ¿qué pasa? Si hay una ventana delante, necesitamos abrir esta ventana. ¿Cómo accionamos? Fíjate en el sistema que nos propone Franke. Se tira de la parte superior y agacharías el grifo y queda abierto. Sí, parece un sistema un poco ortodoxo, pero créeme que para solucionar el problema de la ventana es perfecto. Dani, sí, y una duda. Una cosa que no nos has contado es ¿cuál es la altura mínima que necesitamos para que el grifo no pegue con la ventana? Es verdad, tienes razón. La altura mínima es lo que ocupan los latiguillos. Más o menos yo he calculado sobre 4 centímetros, que es el tacón que teníamos aquí. Hemos visto en otros programas el grifo plegable que sólo cae el mango hacia adelante, que cae el caño hacia adelante. Esos necesitan 7 centímetros, pero este al desmontarse todavía conseguimos ganar altura para liberar la ventana. No es un sistema, como digo, para utilizarlo todos los días. Desde luego que no. Por eso los clientes pusieron la apertura de la ventana en la parte derecha para poder liberar fácilmente este lado. Pero si alguna vez necesitas abrir la ventana creo que es una solución excelente y así no tienes por qué condenar la ventana. Y en el día a día es un grifo normal, un grifo tradicional, que además te da la opción de grifo extraíble. Muy buena solución la que nos da este modelo de Franke para poder tener siempre la apertura de la ventana a mano. Quería explicaros esta zona de torres. Decía también al principio del programa que aquí habíamos dejado un espacio de 2 metros 10. Era el ancho que tenía la cocina. Pero estás viéndome con una simetría perfecta. Detrás de mí una torre de horno y microondas de 60 centímetros. A mi izquierda un despensero de 70 centímetros. Y a mi derecha un frigorífico de 2 metros de alto, pero también de 70 centímetros. No hemos visto muchas veces este módulo en ancho 70 centímetros. Casi 67 centímetros de capacidad en el interior de lado a lado. Con este revestimiento de estante para que dé esa sensación de grosor. Quedan muy bonitos. Siete alturas y como puedes ver los estantes están en la zona de atrás, pero en el punto intermedio esta pieza es fija. Es una pieza que le da estabilidad a este módulo. Está muy bien el de 70 centímetros porque lo primero lo hacemos con una única puerta. Y lo segundo en torres, como en este caso que tenemos frigoríficos de 70 centímetros nos ayuda mucho a conseguir la famosa simetría que nos gusta en nuestras cocinas. Utilizando los pulsadores para abrir y cerrar conseguimos evitar la ausencia de golas verticales y así aprovechar el espacio para dárselo a los módulos. Torre de horno y micro con puerta abajo de 60 centímetros. Pero en este caso no es una puerta. Simplemente tocando con el pie se abre una gran gaveta acompañada de un cajón interior. Lo he dicho en muchos programas también. Perfecto para mandiles, trapos, como estamos viendo aquí, accesorios de cocina. Y el cajón inferior por la altura sería perfecto para colocar un pequeño electrodoméstico. Una thermomix, un robo de cocina, una pequeña tostadora o batidora porque por su altura es perfecta. La diferencia de esta torre con la mayoría de las que hemos visto en el canal es que viene con un horno de 45 centímetros, no de 60. Y en la parte superior, el microondas. Dani, una pregunta. Siendo este horno de 45 y en este formato de columna de horno y micro, ¿qué altura tiene que tener el microondas? Está muy bien porque con todas las configuraciones que hay, esa pregunta está muy bien formulada. Depende para quién necesitamos una altura u otra. Con el horno de 45 centímetros, el microondas arranca en un metro 20. Perfecto, por si tenemos niños en casa para que puedan llegar más fácilmente. Microondas con su ventilación, parte superior con base y un estante regulable en altura y un super frigorífico, como decía de Balai, 70 centímetros de ancho, 2 metros de altura. En este caso hemos dejado toda la parte superior también cerrada el techo porque era un espacio pequeñito de 8 o 9 centímetros, inaprovechable, que lo hemos cerrado para que nuestros clientes no tengan que preocuparse de la limpieza en la parte superior. Oye, qué buena idea, ¿verdad? Haberte abicado, haber cerrado aquella puerta, abrir, tumbar este muro para comunicar el salón con la cocina y crear estas dos zonas, la zona de torres y la zona de trabajo. Me encanta este proyecto de cocina. Quiero dejarte ahora con unas imágenes a toda calidad de este proyecto. Y si quieres, puedes terminar con una sonrisa viendo las tomas falsas. Solo me queda agradecerte que me hayas acompañado durante todo este programa. Para mí ha sido muy importante. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Tú qué haces, vienes y yo te doy cancha, ¿no? Vale. Quiero enseñar nuestro nuevo des... Perdón, perdón. Todo bien. Encimera de Decton. Perdón. Es que no conecté bien. Es hora que sí. ¡Y venga, torero! ¡Gracias!